Yo quiero en primer lugar hacer en mi intervención dos partes. Una en la que vamos a analizar una serie de hechos y vamos a hacer unas comparaciones y en otra en la que voy a explicar el proceso de trabajo que se está siguiendo desde el Ayuntamiento. Así pues, en primer lugar, decir que desde la aprobación de la ley de dependencia en el 2006 es un derecho subjetivo del ciudadano, o sea, que es una prestación básica a la administración. En segundo lugar, desde la misma ESPA, desde el 2006, que se aprueba la ley de dependencia, la Junta de Andalucía es la administración que tiene la obligación de financiar esta prestación y fija el precio de la obra en 13 euros. Con estos 13 euros, la Junta financia este servicio y el Ayuntamiento justifica ante esta administración este servicio. La Junta sabe que con ese dinero se pagan a los trabajadores que realizan una labor social con un marcado carácter social. Y aquí, señores y señores, tenemos el primer inciso. Lleva 10 años la Junta de Andalucía manteniendo este precio tan social para todos. En segundo lugar, quiero analizar lo que pagan otras comunidades, o sea, la aportación que hacen otras comunidades a los ayuntamientos. Madrid. La aportación de la comunidad autónoma para financiar este servicio se fija en 15,50. Barcelona. La aportación de la comunidad autónoma para financiar este servicio se fija en 16,25. Vaya doli. La aportación de la comunidad autónoma para financiar este servicio se fija en 15,3. Yo creo que nada más que con estos datos ya ven ustedes de unas diferencias. No obstante, el ayuntamiento no tiene problemas en afrontar, ahora sigo explicando, estas lagunas que presenta la Junta, como siempre hace, además. Aquí en la moción piden ustedes que el ayuntamiento, de cara a la nueva adjudicación, financie con fondos propios la mejora de estos servicios. Y ahora mi pregunta, señora Inés, aunque a usted le asombre, que a mí también me asombra, es ¿no se le ha ocurrido a usted pedir que financie estos servicios de administración, que es la competencia? Y a mí me asombra porque en este ánimo conciliador ustedes debían de haber ido a la Junta, sentarse con ellos y pedir que llevan 10 años con el mismo sueldo, que estas señoras que están en precariedad laboral, estas profesionales y estos profesionales tengan el derecho a un poquito de subida de sueldo, aunque a usted también le asombre. Yo sobre todo lo que, yo no sé, pero en el caso nada más que de plantear esto, yo lo que diría en primer lugar, vamos a ver, yo plantearía esto, pero no voy a ser demagógico, ni voy a estar, vamos a decir las verdades, vamos a decir las verdades. No obstante, como ya le he dicho, el ayuntamiento seguramente, y siguiendo todos los informes que nos van a, que tenemos que recurrir, cubriremos hasta la uña. Y ahora vamos a analizar estos hechos en el proceso en el que estamos trabajando de contrato. En primer lugar, este equipo de gobierno entiende que es justo que estas profesionales hubieran incrementado su salario. Y así pues, unimos la reivindicación aquí general de que se suban estos salarios. Partiendo de esta premisa, le diré que estamos trabajando en la nueva aplicación. También le voy a decir que es un problema complejo, que a diferencia de otras concesiones, en esta hay un precio fijado por ley y que todo lo que sea subir ese techo necesita informes jurídicos y económicos. Nuestra voluntad política, ¿cuál es? Nuestra voluntad política es terminar con esta situación y mejorar este servicio, sin demagogia y haciendo compatibles todos los principios de la ley, la estabilidad presupuestaria, control del gasto y la subida de las fuerzas. Y en eso estamos trabajando. La situación a día de hoy es que estamos esperando informes que lo están terminando. Así pues, mi mensaje para todas las trabajadoras profesionales que están en esta sala es que tengan tranquilidad, puesto que estamos trabajando en su contrato y en la nueva adjudicación. Y lo que queremos es un mejor servicio que redunde en ustedes y en el usuario. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Abad. Por concluir el debate tiene la palabra la señora Inés Plaza. Gracias, señora Alcalde. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias tanto a Izquierda Unida como a Ciudadanos por apoyarnos en nuestra moción. Señora Abad, me alegra mucho que me haga la pregunta esa de que por qué no se me ha ocurrido decirse la Junta. Yo creo que la he explicado antes, lo que pasa es que a lo mejor usted traía la intervención preparada y no sabía que lo he explicado, pero bueno, lo he explicado antes. A la Junta no se le puede pedir porque la Junta paga un 80%, que le corresponde un 50% y paga un 80% y el Estado está pagando un 20% que no puede la Junta de Andalucía, que no puede, bueno, que la Junta de Andalucía no puede más, que la Junta de Andalucía no puede más, que está pagando un 80%. Que ese 15,5% que está diciendo usted que en la Comunidad de Madrid se le paga a los trabajadores es porque los ayuntamientos también ponen un copago, se le paga, se pone copago en todas las comunidades autónomas, menos en Andalucía. Y luego quería decirle que además, eso que es tan difícil, eso que usted está diciendo que no sabe cómo lo va a hacer porque es dificilísimo, pregúnteselo a Sevilla o Córdoba porque lo están haciendo. Sevilla o Córdoba el ayuntamiento pone la diferencia, se le paga 16,60 la hora al servicio. Y lo pueden preguntar perfectamente. Y luego es que me hace gracia además, porque miren ustedes, aquí está el alcalde, el señor Ramón Fernández Pacheco está con la señora más longeva de la ayuda a domicilio porque fue a visitarla. ¿Por qué fue a visitarla? Porque fue un servicio que presta el Ayuntamiento de Almería. ¿Por qué no llamó usted a la Junta de Andalucía que fue a visitarla? Si es la Junta de Andalucía la culpable de todo y la que pone el dinero, ¿por qué fue usted? ¿Por qué ha hecho usted de aquí? ¿Por qué han hecho el árbol de los deseos? ¿Por qué lo ha hecho el Ayuntamiento? ¿Por qué estas señoras llevan el escudo del Ayuntamiento? O sea, es que es un servicio del Ayuntamiento cuando le interesa y un servicio de la Junta cuando le interesa también. Pero bueno, yo no quiero entrar más en ese debate porque creo que ha quedado bastante claro. Y además creo que las trabajadoras saben perfectamente de lo que estamos hablando. No las vamos a manipular desde aquí. Saben perfectamente de lo que estamos hablando porque lo sufren allá misma. Por tanto, nosotros lo que le queremos pedir al equipo de gobierno es que contemple la posibilidad de financiar con fondos propios la diferencia para la mejora de estas trabajadoras. Y que además en las cláusulas, porque está claro que se está escribiendo ahora mismo lo que se va a escribir un nuevo pliego de condiciones para un nuevo contrato, pues nosotros queremos que se incluya en las cláusulas del pliego una serie de criterios de valoración para que haya ofertas de empresas que contemplen mejor las condiciones laborales de la plantilla. Pero es que voy a ir más allá. Si ustedes no quieren aceptar esto, pues vamos a gestionarlo desde el Ayuntamiento porque no son valientes y gestionamos de servicios desde el Ayuntamiento en vez de gestionarlo con una empresa. Seguramente que las trabajadoras recibirían más dinero si se gestionan desde el Ayuntamiento. Que es que les gusta a ustedes tenerlo todo privatizado. Nada más. Muchas gracias. Bueno. Miren que a mí me gusta poco intervenir en el pleno, pero aquí no tengo más remedio que hacerlo porque creo que es conveniente clarificar una serie de cuestiones. Yo, que soy concejal desde menos tiempo que la señora Plaza, yo entré en el año 2011, pero antes de ser concejal tuve la suerte de trabajar en el área de atención social, se llamaba entonces, y yo ya me reunía con muchas de las señoras que hoy están aquí presentes. Ya tuvimos un periodo de negociación que fue bastante duro en su momento con las trabajadoras del plan concertado. Se puso en marcha la ley de dependencia. Ley de dependencia, que ustedes lo han oído, la señora Plaza ha repetido tres veces que se financia entre el Estado y la comunidad autónoma. Lo ha dicho tres veces. En ningún momento ha hablado del Ayuntamiento, de los ayuntamientos allí. Ha dicho que la ley de dependencia se paga entre el Estado y las comunidades autónomas. Y estas trabajadoras, las representantes sindicales, saben muy bien, lo conocen. Probablemente ellas hubieran deseado no tener que conocerlo de esa manera. Pero saben que los procesos administrativos, los informes técnicos, jurídicos, económicos, no siempre salen del gusto que a uno le gustaría. Pero hay que respetarlo, es lo que dice la ley. Y por eso hay que trabajar mucho, negociar mucho, intentar encajar los asuntos para poder llegar a buenos acuerdos y que al final todas las inquietudes y todas las sensibilidades se vean respetadas. Este contrato está en vigor, el contrato de la ayuda a domicilio, de la ley de dependencia. Y cuando cumplía la fecha, expiraba la fecha del contrato, existía la posibilidad de haberlo prorrogado. Se podía haber prorrogado por plazo, por plazo se podía haber prorrogado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver si me equivoco o miento en algo, me corregí. ¿Qué pasa? Que el convenio nacional cambió y que a la empresa dejaron de salirle los números y entonces la empresa planteó que no le interesaba la prórroga. Momento en el cual el comité de empresa, como es lógico y es normal, plantea que si se va a sacar un nuevo pliego es un momento oportuno para mejorar las condiciones salariales de las trabajadoras. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que eso sea así, totalmente de acuerdo. Es más, si nosotros solamente hubiéramos atendido a lo que decía la empresa en su momento, el pliego se hubiera sacado única y exclusivamente con la modificación que implicaba el cambio en el convenio colectivo nacional. ¿Qué era lo que a la empresa le molestaba? Sí o no. Pero las trabajadoras dijeron que era un buen momento para incluir otra serie de cláusulas sociales que pudieran ver beneficiadas las condiciones de trabajo. Y se les dijo que sí, porque yo y el resto de concejales del Grupo Popular estamos totalmente de acuerdo en que eso sea así. Y por eso el pliego no ha salido todavía y por eso se está trabajando en los informes técnicos, algunos de los cuales, como he dicho al principio, no siempre nos gustan, no siempre se emiten en el sentido que a los políticos, los trabajadores o cualquier ciudadano nos gustaría. Pero hay que respetar. Porque en este país los políticos no marcan el precio de los contratos. Porque yo no digo, yo, alcalde de Almería, no digo cuánto vale la obra de la Plaza Vieja. Y yo no digo a qué precio hay que licitar la obra de la Plaza Vieja por las últimas motos que se le han comprado a la policía local. Hay unos señores funcionarios que marcan cuánto vale eso, a qué precio se licita y las empresas pujan en función de ellos. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo aquí. Y todo lo demás, todo lo demás es intentar colgarse medallas aprovechando el momento. Y se está trabajando porque las peticiones del Comité de Empresa eran dos fundamentalmente. Las podemos resumir en dos. A ver si me equivoco. La primera era que rompiéramos esa negatividad que había por parte del Ayuntamiento, esa negación histórica a cofinanciar la ley de dependencia. Los famosos 13 euros. Que el Ayuntamiento pusiera fondos propios. Cosas que hasta ahora siempre había sido imposibles porque desde los servicios técnicos se veía complicado. Y eso se va a hacer. Y el Ayuntamiento de Almería cofinanciará por primera vez la ley de dependencia a petición de ese Comité de Empresa. Y lo segundo es que se contemplaran las cláusulas sociales que podían mejorar las condiciones de trabajo de las empleadas y los empleados de la ayuda a domicilio. Y eso, que además es una medida que favorece de manera sustancial la nueva ley de contratos que está a punto de entrar en vigor, también se va a tener en cuenta. Y es verdad, y es verdad que lo fácil sería venir aquí, que yo obrera el micrófono y le dijera ¿cuánto queréis? 16, 16, 17, 17, sin problema. Pero es que eso no lo puedo hacer. Y todos los que os digan que podrían hacerlo, os están engañando. Os están engañando. Porque cuando uno no tiene la responsabilidad de firmar la factura, puede decir absolutamente lo que quiera. Pero otros, tenemos la suerte, yo lo considero así, de firmar facturas todos los días y hacer cargo a las responsabilidades que ello conlleva. Así que, de verdad que lo digo, estamos trabajando para que eso sea así. Ojalá se hubiera resuelto antes. Y si no se ha resuelto todavía, es porque a lo mejor la inmediatez hubiera sido contraproducente en la lucha de los intereses que vosotros defendéis. Esa es la verdad. Yo he intentado trasladarlo siempre así desde un primer momento. A lo mejor no hemos sabido comunicarlo como debiéramos y yo os pido disculpas por ello. Pero esa es la verdad de lo que pasa con la ley de dependencia en la ciudad de Almería. Vamos a votar la moción. ¿Voto a favor de la misma? Unanimidad. Muchas gracias. Punto número 13. Punto número 13. Asuntos de urgencia. En secretaría hay uno que es una moción institucional relativa a la celebración del aniversario del 28 de febrero. Muchas gracias, señor secretario. Pues proceda a leerla con las modificaciones que hemos comentado antes. Bien. Exposición de motivos. El 4 de diciembre de 1977 el pueblo andaluz se echó a la calle para reivindicar la autonomía para nuestra tierra. Con el pacto de Antequera firmado el 4 de diciembre de 1978 fue cuando se sentaron las bases definitivas de la autonomía andaluza. El 28 de febrero de 1980 se celebró un referéndum en el que los andaluces dijeron sí a que Andalucía se convirtiera en una autonomía, como recoge el artículo 151 de la Constitución Española. Se luchaba por un estatuto que trajese consigo un cambio y diera respuesta a los problemas existentes en Andalucía. La reducción del paro, la reforma agraria y la vuelta de los emigrantes, entre otros. Sin un 4 de diciembre difícilmente hubiera habido un 28 de febrero. Andalucía se dispone a celebrar un nuevo día de Andalucía y lo hace conmemorando el 38 aniversario del referéndum del 28 de febrero de 1980, momento en el que el pueblo andaluz manifestó de manera rotunda su anhelo por alcanzar la autonomía plena, así como amplios poderes legislativos, ejecutivos y judiciales en igualdad de condiciones con las llamadas nacionalidades históricas. A partir de ese momento se abría una etapa de esperanza basada en la idea de igualdad, justicia y solidaridad y que teniendo el progreso de nuestro pueblo como meta fuera capaz de colmar las esperanzas que depositamos en nuestro estatuto de autonomía. El logro histórico de la autonomía plena para nuestra tierra fue la demostración de que todas y todos juntos, unidos, podemos recorrer nuestro propio camino. La Andalucía que hoy conocemos nada tiene que ver con la de aquellos años previos a 1980. La Andalucía que conocemos hoy es vanguardista, es innovación, es bienestar, es cambio continuo, es investigación para dar el mejor servicio a los ciudadanos y ciudadanas. Una sociedad trabajadora, tolerante, abierta y plural. Como andaluces es nuestro deber defender nuestra tierra, nuestra historia y nuestra identidad. Por todo lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Almería acuerda programar actividades para la conmemoración del Día de Andalucía en el municipio. Dichas actividades se orientarán a promover el conocimiento, la reflexión en torno a la realidad andaluza, a fomentar la participación política y social y a profundizar en el conocimiento de los principios cívicos y democráticos en los que descansan nuestra convivencia como andaluces y andaluzas. Muy bien, pues según se acordó en junta de portavoces, esta moción se aprueba por institucional. Vamos al punto número 14 del orden del día. Es dar cuenta de los decretos de resolución listados en los meses de diciembre de 2017 y enero de 2018. ¿Alguna intervención al punto número 14 del orden del día? Nada. Punto número 15. Dar cuenta de las resoluciones emitidas por el órgano de gestión tributaria y de las resoluciones de la inspección fiscal correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2017. ¿Alguna intervención al punto número 15? Punto número 16. Dar cuenta de las sentencias notificadas a la asesoría jurídica correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2017. ¿Algo que decir al punto 16? No. Punto 17. Mociones no resolutivas en secretaría no hay ninguna. Pues entonces vamos a ruego y pregunta. Señores concejales de la oposición, ¿quieren plantear algún ruego, alguna pregunta? Ninguna, izquierda unida, Partido de Ciudadanos. Señora Hernández. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, vuelvo a traer un ruego de que me hace llegar el AMPA del Colegio de Educación Especial Princesa Sofía. Ya en otras ocasiones han pedido que se les cerrara una calle para que el acceso al colegio estuviera un poco más protegido. Parece que por parte del ayuntamiento se les contestó que no era procedente. Y ahora sí que me hacen hincapié en que traslade que se vigile un poco más el tema de la limpieza en el entorno del policio, debido a las características especiales de los alumnos que asinten a ese centro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. ¿Alguna cuestión más por parte de Ciudadanos? Cualquiera de los dos. Gracias, señor alcaldesa. Es una consulta en la avenida Médico Francisco Pérez Compani. Hace aproximadamente un año existe una valla que impide el paso por esa avenida. Queríamos saber por qué y cuándo se va a tener pensado resolver ese tema. Gracias. Gracias, señor Borgo. ¿Alguna cuestión más? Nada más. ¿Parte del Grupo Socialista alguna cuestión? Señor Valverde. Gracias, señor alcaldesa. Bueno, yo quiero plantearles dos ruegos. El primero de ellos es el nombre de los vecinos de la urbanización de la Duna, de Cabo de Gata. Decirle, señor alcalde, que en octubre de 2016 se realizaron obras de acondicionamiento de la acera, limpieza del entorno de dicha urbanización. En esa adecuación de la acera se dotó a las mismas de una barandilla, una barandilla sin tratamiento alguno. Y, lógicamente, al día de hoy, 15 meses después, pues dicha barandilla sigue sin tratarse y presentando un gran deterioro, pues está llena de óxido y de corrosión. Lo cual, señor alcalde, le rogamos el nombre de estos vecinos, porque dé la orden a oportunas para que se actúe y se adopten las medidas necesarias para dignificar la barandilla y dignificar también esa zona. Y el segundo ruego es el nombre de la Asociación de Vecinos de Campo Verde, número 7 del barrio de los Ángeles. Señor alcalde, este ruego ya lo presentamos el 30 de octubre de 2017. Lo realizó este grupo municipal en nombre de esta Asociación de Vecinos. Y al día de hoy, pues, dado la pasividad y la alienación de usted y de su equipo de gobierno, volvemos a traerlo nuevamente y lo rogamos, señor alcalde, que se actúe. Mire, estos vecinos presentaron escrito, tengo aquí lo escrito, el 22 de noviembre de 2015 y en enero de 2016. Lo presentaron por el registro del ayuntamiento. Ponían en conocimiento los problemas que le ocasionan los árboles que están situados en la parte orientada al este de sus viviendas y que le están ocasionando y produciendo molestias, como es la falta de luminosidad en el interior de su vivienda, dado la fondosidad que tienen las ramas de estos árboles. La existencia de plagas y la sociedad que les producen en los balcones y en las goteas, ya que hay un gran número de aves que habitan en los mundos. Por tanto, señor alcalde, le ruego que atiendan la petición que los vecinos presentaron en registro y que a la mayor brevedad posible quede la ordena oportuna para que se solucione el problema que le ocasiona. Gracias. Muchas gracias, señora Valverde. ¿Alguna cuestión más? Cualquiera de los dos. Señor Gutiérrez, señor Díaz. Gracias, señor alcalde. Perdón, porque también tengo la voz ahí un poco... Vale, es otro ruego. Un ruego es para que tengan en cuenta la petición de los vecinos de Narqueán, que ya es reiterada, de que actúen en los jardines de la calle Alborada, en los conocidos pisos de los sindicatos, porque aquello es un foco de infección, poca higiene y peligroso, e incluso los árboles están dañando la estructura y la cementación del edificio por las raíces tan grandes que tienen. O sea, lo que se quiere es que se retiren esos árboles de ese porte tan grande, se sustituyan, se trasplanten en otro sitio, evidentemente, y que aquí se acometa una intervención y se conviertan en unas plazas o jardines, y luego, aunque tengan árboles en su centro. Eso por un lado. Esperamos ser recogidos de 100 firmas por parte de los vecinos afectados. La situación es bastante molesta para los mismos, es reiterativa la suciedad que hay, la falta de atención y la necesidad de acometer esta actuación. Espero que lo tenga en cuenta este ruego, señor alcalde. Y otro ruego es para que tengan, actúen con rapidez en una situación que creemos que puede ser bastante grave en la cañada. En la calle Playa hay una antigua boquera que todavía sale, evidentemente, hay veces que todavía lleva agua, que está abovedada y es una acera por donde circulan los vecinos y vecinas de la cañada normalmente. Esta acera o esta bóveda se ha roto en parte, se ha redondido, han caído. Pudimos comprobar que tanto la estructura de vigas como lo que es el ladrillo de bóveda ha caído y representa un problema grave de seguridad que puede tener, causar daños personales e incluso no lo quisiéramos nadie, alguna situación más grave como incluso la muerte. Por lo tanto, es en la calle Playa número 15 le ruego que actúe con rapidez para evitar cualquier desgracia personal. Por mi parte, terminado, señor alcalde. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Por ahora sí, señor Díaz. Gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros ya habíamos solicitado por escrito, el día 30, las actuaciones que ha realizado el ayuntamiento en relación a la calle Médico Francisco Pérez Compari, que antes ha referido el concejal de Ciudadanos, porque no sabemos si la empresa constructora tiene algún tipo de responsabilidad sobre esa calle, ya que se ha hundido después de la lluvia y del paso habitual de camiones y de otros vehículos. Entonces, esa sería la primera pregunta. ¿Cómo se está llevando a cabo esa actuación, ese expediente, si se ha iniciado esa responsabilidad? Por otra parte, en octubre se aprobó ya una moción presentada por este Grupo de Actuación Integral en el Quemadero, en la Fuente Zica. Pero ya es que es de urgencia la limpieza de una serie de calles que, bueno, no son muy céntricas y quizás por eso no estemos atentos, no están tan atentos desde el ayuntamiento, desde las instituciones, y son las calles jardines, escaleras, y, bueno, si es necesario, de forma subsidiaria la de los solares, comprendida entre las calles Teresa de Ávila, Clara Campoamor, calle San Rafael, calle Nueva, calle Santana y calle Mario Meridetti. El tema de las escaleras de la calle Nueva, calle Clara Campoamor, que nos lo hemos ya pedido insistentemente. Es vergonzoso. Nadie puede pasar por ahí porque es que es, al margen de las pintadas que puede haber, es suciedad, excrementos, y es una situación insostenible. Esa escalera, otra escalera, que es la que baja, la que cogen todos los niños de esa zona para ir a los millares, o para ir al Instituto Lándalo o al Instituto Argana, esa escalera está también llena de basura completamente. Y algunos solares como, bueno, un pequeño jardín y algunos maceteros que hay en la zona de calle San Rafael, calle Teresa de Ávila, están llenos de excrementos y de basura. Entonces, sabemos que lo han pedido muchos ciudadanos. Nosotros la hemos insistido ya con el tema de la calle Nueva, calle Santa Ana, calle Clara, que vamos a buscar en Pono. Entonces, por favor, pongan remedio. O sea, es que es vergonzoso que tengan que estar reclamando mil veces para la limpieza de unas calles que son de esta ciudad, aunque no estén en el centro. Es que están a dos minutos del centro. Por otra parte, hace dos meses preguntamos también en el turno de Robb pregunta y se nos dijo que se me iba a contestar por escrito. Estamos esperando. En cómo tiene previsto el ayuntamiento dotar de personal la biblioteca municipal y si van a poder apostar a todos los puestos que se generan en este servicio los trabajadores de este ayuntamiento. Por último, recordarle que ya es tradición que tiene pendiente la constitución del Consejo de Patrimonio, que ya antes hemos referido, la comisión de asentismo que ya desde septiembre de 2015 se constituía y a ver si se puede reunir la comisión de feria antes de que llegue la feria. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algunas cuestiones más? No, pues, señores concejales del equipo de gobierno quieren contactar ahora y si no, ya saben que tienen que contactar por escrito. Señora Martínez La Bella. Sí, respondo yo respecto al gran socavón de la avenida Beres Company. en ese sentido, yo creo que ya hemos dado debida cuenta a través de los medios de comunicación de lo que se estaba haciendo por allí, pero bueno, no importa repetir esas explicaciones en este pleno que efectivamente quizás es el escenario donde debamos de hacerlo. Efectivamente, allí se produjo un hundimiento de la calzada y convenientemente por parte del área de fomento se encargó la redacción de un diagnóstico para saber exactamente las causas que habían motivado ese hundimiento. Ese diagnóstico ya lo tenemos, ya obra en el expediente que hay en el área de fomento y a partir de ahí se ha encargado una redacción de proyecto porque entendemos que lo más prioritario aquí en este momento es resolver el problema independientemente de que luego se puedan derimir las responsabilidades de si fue la Junta de Compensación o cómo se hace. Simplemente decirle tranquilizar tanto a los vecinos como a los distintos grupos políticos que por parte del área de fomento se está actuando en ese sentido. Ya tenemos el proyecto, lo han revisado los técnicos municipales, se han hecho algunos requerimientos a la empresa redactora y en el momento que lo tengamos definitivamente se licitarán los trabajos y lógicamente se restaurará el estado de la calzada. Muchas gracias señora Martínez. ¿La veis alguna cuestión más? Señor Alonso. Muchísimas gracias señor alcalde. Decirle a los señores concejales que hemos tomado nota de los ruegos de limpieza que nos han hecho, que hemos tenido posibilidad de ver en situ todos y cada uno de los robos que nos han hecho ustedes que en el barrio La Esperanza pues vamos últimamente vamos bastante, que los servicios de limpieza también están actuando allí y que la vecina que le ha dado esa información pues nosotros también hemos estado con ella. Bueno, usted da la vento a los días lógicamente y ante eso pues yo no puedo luchar pero no obstante limpiaremos aquella zona. En la calle Playa de la Cañada estamos en contacto con el sindicato de riego para ver qué solución le damos a la buquera que nos han comentado. Se precinta la zona pero los vecinos quitan el precinto en fin, lógicamente tenemos que darle una solución lo antes posible pero señor somos conocedores y como le digo estamos con el sindicato de riego a ver si vemos la posibilidad de darle una solución definitiva. Los técnicos están haciendo elaborando un informe de los jardines de la Alquián a los que también han hecho referencia no sabemos si las raíces como dicen han tocado la estructura de los edificios pero si la han tocado si ha sido tan cerca va a ser complicado el trasplante vamos a ver qué solución le podemos dar y si tenemos que talar algún árbol de manera excepcional se hará siempre y cuando en la seguridad de los vecinos y de las viviendas que allí hay al igual que la poda del barrio de Los Ángeles que la asociación de vecinos Campo Verde hace referencia al tema de la poda es complicada porque hay gente que quiere que quiere la poda gente que no me viene a la cabeza la rambla Matisteros que se le dio una pora sí posiblemente la comunidad de vecinos quiera esa poda al igual que en Cruz de Calavaca pero luego el resto de los ciudadanos que pasan por allí pues les molesta esa poda les digo igual que nos pasó en la rambla Matisteros pero no obstante le adelanto que intentaremos contentar a la mayor gente a la mayor población posible la barandilla de Cabo de Gata es cierto que hace falta pintarla hablamos con Construcciones Ortiz que fue la responsable de esa de esa mejora que se hizo en el barrio con el distrito de esa obra perdón que se hizo en el barrio con el distrito vamos a ver si somos capaces también de ponerla Muchísimas gracias señor Alcalde Muchas gracias señor Alonso ¿Algunas cuestiones más? ¿Al más? Pues pasamos al turno de audiencia pública Sí en secretaría hay varias preguntas una formulada por don Teodoro González Tejedor no sé si está presente bueno que es referida a la situación entre los propietarios del tollo debido a las diferencias de opiniones de cara a la próxima asamblea que tendrá lugar el próximo 5 de febrero respecto a la continuidad de la entidad de conservación del tollo y pregunta que cuál es la postura del partido al que representan sobre la continuidad de la entidad de conservación del tollo ¿Son ustedes partidarios de su mantenimiento o son partidarios de su disolución? Hay una pregunta también de doña Carmen Guerrero Berenguel ¿Quiere leerla quiere leerla ella? Sí, sí por supuesto no hay ningún problema Bueno mi pregunta va dirigida a la señora concejala de asuntos sociales ¿Puede usted justificarme por qué no ha gastado más de un millón de euros que tenía presupuestado en el 2016 para el servicio de ayuda a domicilio en la Almería con la repercusión negativa que tiene para los usuarios ya que cuando le llega a muchos de ellos por desgracia el servicio o la mayoría han muerto o teniendo a la plantilla entera de trabajadoras haciendo cuentas más hacemos más cuentas que el trabajo bueno hacemos muchas cuentas para poder pagar a luz el agua y le añadimos los impuestos pero mire usted lo más triste de todo esto yo no vengo aquí a meter lástima vengo a que vivamos una realidad que estamos viviendo la plantilla es que a mitad de mes no tengamos ni para llenar un frigorífico eso sí que es una realidad la que estamos viviendo la plantilla porque aquí la mayoría somos mujeres y es la que llevamos el sueldo a las casas por desgracia muchas no tienen maridos madres solteras o las que las tenemos las tenemos paradas entonces contamos con nuestro sueldo eso es la realidad que tenéis que ver todos los políticos de aquí de Almería muchas gracias por favor por favor ha estado muy bien ha estado muy bien pero sabéis que tengo que decir que no se puede aplaudir en el pleno hay mucho mejor mucho mejor hay también una pregunta que formula doña María José Rodríguez Díaz no sé si está presente si no hay ningún problema por favor denle el micrófono muy bien bueno lo primero que quiero decir quiero solidarizarme con mis compañeras que están abajo y que no han podido pasar no le han permitido el paso eso ha tenido una repercusión más negativa porque habían siete que se quejaban de ellos y ahora hay 30 o 40 abajo por los whatsapp mira el whatsapp gratis viene bien y la gente no entiende por qué no se les deja pasar cuando estamos viniendo de forma muy pacífica muy tranquila estamos hasta más tranquila que el otro día fíjate lo que te digo y bueno y otra cosa que quiero pedir antes de hacer la pregunta voy a hacer no te voy a dar lugar a que me regañes así que otra cosa que quiero decir que ojalá que esa moción que había aprobado entre todos espero que se lleve a cabo y espero que de verdad se ponga todo el interés posible ¿vale? bueno y ahora mi pregunta es si va para el señor alcalde ¿no? usted sabiendo de la situación precaria de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio porque eres conocedor de ello ¿no? o sea eso no es nuevo ahora nosotros hemos estado escuchando de la boca de la señora concejala fue ayer creo que ayer estuvimos en la reunión no sé si ayer antes de ayer ya no me acuerdo que bueno se barajaba el precio de 13,95 euros en la hora ¿vale? mi pregunta es con 13,95 euros en la hora usted sabe porque así se la ha transmitido ¿no? con ese precio solamente da para pagar el convenio nacional ¿piensa usted que con 13,95 euros en la hora estas trabajadoras van a salir de ese salario precario? esa es una de las preguntas hago la otra muy rápido la segunda es mire si usted no se da cuenta que si este problema no se solventa y entre todos y sobre todo ustedes que son los que están gobernando ¿sabe? son ustedes los que están aquí ¿no se dan cuenta que si no se solventa la situación laboral de estas trabajadoras van a seguir condenándolas durante años a más precariedad laboral y más situación que algunas están en exclusión social y ya termino ¿no cree que a lo mejor es un agravio corporativo con otras concesiones administrativas donde en los colectivos no hay un 95% de mujeres? ¿cómo pasa aquí? gracias muchas gracias siguiente pregunta señor secretario si había también una pregunta de Juan Francisco con Mina Sánchez pero que ha sido retirada según me han indicado otra pregunta de don José Campoy Lozano en relación o sea en representación de la asociación Chanca Pescadería mucha honra pero que se trata de una moción sobre petición de monumento al pescador y que como el reglamento no permite que se presenten mociones en esta fase del pleno pues no se puede dar lectura hay otra pregunta dirigida al señor presidente del pleno por los trabajadores de la empresa concesionaria de parques y jardines no especifica qué persona es pero no sé si hay alguien presente muchas gracias la empresa concesionaria de parques y jardines queremos conocer qué está haciendo esta corporación para garantizar el total cumplimiento tanto del compromiso político como del acuerdo laboral que garantizaba que en enero de 2018 recuperaríamos la totalidad de los salarios recortados en 2012 a consecuencia del plan municipal muchas gracias y por último hay otra una serie de preguntas que presenta la asociación de trabajadores de limpieza despedidos pero que son preguntas que no tienen relación directa con servicios municipales e incumplen lo establecido en el artículo 24 del reglamento orgánico de participación ciudadana que establece que en esta parte del pleno se podrían se pueden presentar preguntas por el público asistente en relación con los temas de competencia municipal no hay ninguno muchas gracias pasamos a contestar las preguntas por favor por favor por favor por favor por favor no tiene usted la palabra vamos vamos a pasar a vamos a pasar a responder las preguntas por favor por favor por favor por favor guarde el silencio por favor por favor guarde el silencio guarde el silencio Vamos a repetir las reglas del pleno. Pasamos a contestar las preguntas formuladas en audiencia pública. Señor Alonso. Muchas gracias, señor alcalde. En respuesta a la pregunta que realiza el Comité de Empresas de CESPA, decir que el ayuntamiento vela por el cumplimiento de las obligaciones contractuales, no de esta empresa concesionaria, sino de todas las empresas concesionarias, y que actualmente no tenemos conocimiento de que no se esté cumpliendo el acuerdo que se firmó, como usted dice, en el año 2012, ni las condiciones salariales ni las laborales. Respecto a los salarios, la empresa concesionaria y el gerente sí me ha trasladado y me ha informado de las nuevas condiciones salariales que ustedes tienen y que se están aplicando desde el día 1 de enero del 2018, del día 1 de enero de este mismo año, y que no solo devuelven las condiciones salariales que tenían en el año 2012, sino que son superiores a las mismas. Yo he podido comprobarlo también con las nóminas que había y las que hay. Hay pendiente una subida del 3% del convenio nacional de jardinería y que con esa subida salarial, como digo, se cumple el acuerdo que se acordó en el año 2012, subida, que será con carácter retroactivo y que será aplicable, como digo, desde el 1 de enero del 2018. Muchísimas gracias, señor Alcalde. Una señora Vago. Bueno, yo a la pregunta de doña María José Rodríguez Díaz, creo que está perfectamente respondida con la moción. Y a la pregunta de la señora doña Carmen Guerrero, le digo que este año se ha ejecutado el presupuesto en esta partida. Gracias. Señor, por favor, por favor, vamos a respetar, con lo bien, bueno, pues ya está, como estamos bien, vamos a seguir respetando los turnos de palabra, por favor, por favor. ¿Alguna contestación más? ¿Nada más? Señor Castellón. Sí, yo con el tema de lo del tuyo, bueno, es que se da una paradoja porque no han preguntado a todos los portavoces políticos, no solamente al equipo de gobierno. Vale, vale, es que no sé si esto controla el gobierno, pero bueno, sí, no hay problema. Yo por parte del grupo municipal decir que tiene todo el apoyo el presidente de la entidad de conservación respecto a las decisiones que tendrá que obtener en el futuro. Sí, bien, respecto a la pregunta que hace el señor González Tejedor a todos los portavoces en materia del toyo, yo sí me voy a extender, si me permite, alcalde, un poquito, tres minutos, cinco minutos, porque es un poquito extenso de explicar, ¿no? El 5 de febrero del 2001 el Pleno Ayuntamiento de Almería aprobó el plan parcial del toyo I, el vigente plan general de la educación urbana. En 2004 se aprueban los estatutos que están en vigor todavía, también en el mes de febrero, coincidentemente. La entidad de conservación que tiene el toyo es un organismo colaborador de una administración actuante, que es el Ayuntamiento de Almería. Eso lo dice en su estatuto, que están aquí y que están publicados en el boletín oficial de la provincia. Y también se establece en esos estatutos que es la administración actuante siempre la que debe de controlar, vigilar y supervisar, dentro de la autonomía que tiene la entidad de conservación, las actuaciones de la entidad de conservación. Es más, la disolución de la entidad de conservación se puede hacer solamente por dos motivos. Uno, por el cumplimiento total de los objetivos que se marcaba la entidad de conservación. O dos, por una resolución de la administración actuante, que es el Ayuntamiento de Almería, porque es quien la crea. ¿Cuál ha sido nuestra postura? Que lo hemos manifestado al alcalde y al señor Alonso y a algunos de ustedes cuando han pedido reunirse con nosotros. Hemos pedido que, lógicamente, la situación que se ha provocado en el tollo, fundamentalmente, sea debido, que haya partidarios de una defensa de la continuidad y otros no, fundamentalmente, por una falta de transparencia de la entidad de conservación, que no ha generado información suficiente para que los vecinos conocieran qué se estaba haciendo, cómo se estaba explicando y cuál era el presupuesto de la entidad a los vecinos. En segundo lugar, también se ha generado debate sobre los sistemas generales. El alcalde, el otro día, anunciaba más dinero para los sistemas generales, puesto que corresponde al Ayuntamiento de Almería la conservación, el mantenimiento de los sistemas generales, cosa que hasta ahora ha sido de una cuantía ínfima. Y entendemos que ahí los vecinos tienen razón en que el Ayuntamiento, Plaza del Mar y la conexión con el resto de la ciudad, los sistemas generales, tiene que implementarlo el Ayuntamiento de Almería. Esa es nuestra postura también. Otra, las modificaciones estatutarias son necesarias, puesto que los vecinos hasta ahora no podían asistir. Iban, ellos delegaban a los presidentes de su comunidad y, como en cualquier comunidad de propietarios, lo que tienen que hacer es, debemos de asistir o no, o delegar, si no queremos asistir. Y esa modificación estatutaria, que se lleva el 5 de febrero, es muy importante y la defendemos, como se ha hecho ahora también para que todos los vecinos conozcamos las cuentas de la entidad de conservación, que se gasta en personal, que se gasta en concesión y que se gasta en otros servicios, y la deuda también. El cobro. En este momento, la entidad de conservación mantiene tres millones de euros aproximadamente de morosos, por así decirlo, entre parcelas y particulares, que es fundamental por una cuestión o por otra, han dejado de pagar. Nosotros entendemos que se debe de pagar, y se debe pagar el día que haya que liquidar la entidad de conservación, todo el mundo tiene que estar al corriente de su cuota para eso. En cuanto a la propuesta que se ha hecho últimamente, en cuanto a la finalización de la entidad de conservación, nosotros aquí somos, claro, y se lo hemos transmitido, el 2042 no debe ser la finalización de la entidad, se lo decía el otro día el señor Alonso, eso queda muy lejano, y creo que eso no es. Yo creo que quieren modificarlo y se va a modificar, creo. La postura del grupo socialista es que los vecinos tienen que sentir, notar, que es algo tangible, que la entidad de conservación, que ahora se tiene que mantener y se debe de mantener durante unos años, sí tenga un horizonte cercano de finalización, porque se hayan cumplido los objetivos de la entidad de conservación. Por lo tanto, de momento, tiene que mantenerse. Si me preguntan, yo apostaría por cinco años de continuidad de la entidad de conservación y después ver la situación. Pero también debe ser la ley de ordenación urbana de Andalucía y la nueva ley que se va a introducir, si introducen en ese aspecto alguna consideración en cuanto a la finalización de una entidad de conservación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Paranava. ¿Alguno, señor Cazorla? Sí, muchas gracias, señor alcalde. Yo, en base a esta pregunta que el señor Teodoro González Tejedor, en nombre de algunos vecinos, nos hacen, yo tengo que manifestarle dos cosas. Una primera, que no hemos reunido, como bien lo saben, hasta en un par de ocasiones o tres con ustedes, como no hemos reunido con la asociación y ahí se nos ha manifestado pues todo el malestar y todas las controversias que han surgido. Nosotros, desde Ciudadanos, tenemos muy claro que la defensa de los intereses de la ciudadanía está por encima de cualquier otro interés. Y ustedes se sienten agraviados. Este es el problema. Ustedes se sienten que aportan una doble contribución para tener el mismo servicio, a lo mejor, que otros barrios. Con lo cual, ustedes están, por un lado, pagando una contribución y, por otro lado, pagándola a una entidad de conservación. Pero yo se lo he dicho en privado y se lo digo en público. Desde Ciudadanos, para serles muy claros, creemos que desde la entidad de conservación se ha hecho un gran trabajo hasta el día de hoy, creemos que se ha hecho una verdadera gestión, creemos que los trabajadores que hay allí, y hay que mencionar a Gerardo, ha hecho un gran trabajo y que ha sabido ahorrar el dinero que ustedes pagan por la entidad de conservación, que es una cantidad muy pequeña, pero que es cierto que para algunos, en unas situaciones a veces complicadas, es difícil de conllevar 100 euros más al año o 120 euros más al año, cuando realmente lo que se paga es una cantidad por metro cuadrado. Entonces, eso no poniéndolo en duda y analizando las cuentas como las hemos analizado, y no hay nada que decir que los 3 millones de euros, incluso, que afirmaba el señor Perenava hace un momento, esos 3 millones serían beneficio para la entidad de conservación, porque a día de hoy no solamente no se debe nada, sino que hay un remanente. Eso denota que hay que hacer algo más, y lo que hay que hacer no es disolver la entidad. Ciudadanos no estamos de acuerdo en disolver esa entidad. Y discrepo, es decir, estamos casi totalmente de acuerdo con el resto de grupos políticos y con el propio equipo de gobierno en esto, pero yo discrepo en el señor Perenava en que no hay que ponerle puertas de dos, ni de cuatro, ni de cinco años. ¿Cuándo debe de ser el momento? Aparte de con la legislación en la mano. Debe de ser el momento cuando realmente la propia barrio pueda funcionar por sí sola. Y creemos que ustedes han comprado allí y han comprado una vivienda o se han hecho un chalé o se han hecho una parcela con unas condiciones distintas a otros barrios de la ciudad. Y además, quien se lo ha vendido, el promotor, le ha vendido una serie de cuestiones, como es la recogida de residuos neumáticos, como es unos espacios libres distintos al resto de ciudades, que todavía está pendiente de desarrollar. Tenemos a parcela comercial que está sin desarrollar, tenemos muchas más parcelas que están todavía sin desarrollar, y es todo un espacio que se vendió desde el punto de vista turístico y de desarrollo de la ciudad, muy singular y muy característico, que por privilegio no lo tienen muchos sitios, ni de Andalucía ni del resto de la cordillera mediterránea en toda España. Con lo cual, eso requiere un esfuerzo mayor, y ese esfuerzo mayor lo da la entidad de conservación. Distinto es que el ayuntamiento como tal, pues ponga encima de la mesa para devolverle a ustedes, igual que para los otros sitios, pues pueda poner un esfuerzo superior. ¿Para qué? Pues para que a ustedes de su bolsillo se puedan rebajar esas cuotas a lo mejor y que les llegue, pues esa, digamos, contribución municipal que les llegue de manera directa. Pero no caigamos el error que podemos caer o que hemos visto en toda España, hagámoslo también aquí con barrios. No. Digamos, la contribución que tenemos debe de ser equitativa para poder compensar unas zonas con otras. Entonces, no porque eso sea una zona especial, pues hay que darle todo lo que nosotros aportamos en esas zonas. No. Nosotros creemos desde Ciudadanos en la, digamos, en la redistribución de la riqueza, pero de manera equitativa. Con lo cual, para concluir, creemos que lo que se está haciendo por parte del ayuntamiento es lo correcto, mantener lo que es la entidad de conservación, arreglarles la forma jurídica, los estatutos que creo que la Asamblea la tienen ustedes desde el día 5, o sea, que creo que va a ser ya mismo, deben de… yo creo que es un buen paso lo que se va a hacer. Y, por otro lado, todo lo que se pueda modificar para poder aportar desde el punto de vista municipal, pues yo creo que es importante. Pero ponerle fecha a cuándo se debe de desarrollar, de cuándo se debe de quitar la entidad de conservación, bajo ningún concepto, porque también le pusimos fecha a cuándo tenía que estar, por ejemplo, desarrollada la parcela comercial y sigue sin estar desarrollada. Veamos que esa zona se desarrolle, empujémosla desde el punto de vista municipal y luego, pues ya iremos viendo con el tiempo cómo poder darle solución a otras cuestiones. Muchas gracias, señor Alcá. Muchas gracias, señor Cazola, señor Esteban. Bueno, pues como nos están pidiendo la opinión, yo creo… Por favor, por favor, perdone, señor Esteban, perdone. Está hablando el portavoz, por favor, no tiene usted la palabra. Mire, no me gustaría tener que tomar otro tipo de decisiones, pero aquí hay que guardar la forma. Está hablando el portavoz de un grupo político y merece respeto y merece ser escuchado. Así que, por favor, el día que usted pregunte, por favor, por favor, le pido que mantenga la forma de la educación. Cuando ustedes pregunten, igual que han hecho el resto de ciudadanos, preguntas que tengan que ver con la gestión municipal y las presenten en tiempo y forma, que no se repiten, por favor, no me gustaría tener que pedirle a la policía que le acompañara la puerta. Dejé, por favor, aquí se pregunta… ¿Puede terminar el señor de Izquierda Unida su intervención? Que le toca a él. Señor Esteban. Como se nos ha dirigido una pregunta directamente a los portavoces, yo creo que no hay que añadir mucho más de lo que yo creo que el portavoz del Partido Socialista ha explicado bien la situación. Nosotros también, igual que el resto del grupo, hemos tenido reuniones con los vecinos. Claro, cuando se entra en un conflicto de este tipo es difícil, ¿no?, de limitar. Para nosotros es fácil, porque nosotros no estamos gobierno, la responsabilidad de la decisión no es nuestra, es del gobierno en este caso. Pero yo creo que sí habíamos empezado a trabajar en torno, a clarificar la situación de la entidad de conservación. Y yo no soy economista, pero sí he visto que la entidad de conservación, el único problema que tiene es que los ciudadanos no quieren pagar un recibo añadido a lo que se está, pero no es porque hay deficiencia de servicio o problema económico. Sigue funcionando la entidad de conservación, pues, casi con tres millones de deuda. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es clarificar todo eso, cobrar toda esa deuda que principalmente supongo yo que será del área comercial. Ese es el problema y yo creo que es que estamos viendo también un poquito todo este tema. Entonces, lo que hay que hacer es, yo no sé si es mejor o es peor seguir con la entidad de conservación, pero si los ciudadanos, los que viven allí, piensan que la entidad de conservación debe tener un tiempo de finalización, pues, que se adopte. Pero para llegar a esa situación yo creo que lo más sensato es clarificar todo. Que, por cierto, creo que para disolver la entidad de conservación hay que poner encima toda la deuda, que no es tan fácil. Y si se resuelve el tema de la deuda, que es también en la reunión que tuvimos, es posible también bajar esa presión que tienen los recibos de los ciudadanos. Yo creo que por ahí hay que ir. Hay que ir tomando decisiones que sean sensatas, poniendo todo en orden, y cuando todo esté en orden perfectamente, todos los vecinos y todo el mundo esté al día, tomemos la decisión, tomen ustedes la decisión y el equipo de gobierno que haya en ese momento que la tome, oyendo también a los vecinos. Es nuestra posición. No sirve de mucho que yo diga que estoy de acuerdo con la entidad de conservación o no, porque son ustedes los que viven allí los que tendrán que manifestar. Pero sí creo, como concejal de este ayuntamiento, que las cuentas de la entidad tienen que ser clarificadas y todos se tienen que poner al día. Y cuando todo el mundo esté al día y se vea la capacidad que tiene cada uno, si se pueden bajar los recibos, tomemos la decisión sí o no disolver la entidad. Es la posición, no sé si es del agrado de los ciudadanos, pero yo creo que es lo que en este momento es lo más sensato que habría que hacer. Muchas gracias, señor Esteban. Se levanta la sesión. Gracias.